Hola a todos, como podrán ver estamos celebrando la Navidad. Quería aprovechar mucho para enviarles mucha prosperidad y mucho amor a estas Navidades. Recuerda que las cosas materiales es lo que menos importa. Lo importante es estar con tu familia o con las personas que tú amas, compartiendo estas fechas tan especiales. Hoy estaremos hablando del regalo más importante que puede tener un aficionado o un cultivador de orquídeas. Para florales, ¿qué mejor regalo de Navidad? Así que no te lo pierdas, te estaré enseñando las diferentes clases de orquídeas que me están dando para florales. E incluso para este adentro, bien que está en periodo de adormecimiento desde hace un mes aproximadamente. Y ya se están viendo espigas florales, así que no te lo pierdas. Si no te has suscrito, no olvides suscribirte, darle like y compartirlo con tus amigos. Te voy a dejar en redes sociales para que compartas conmigo un poco más de cómo van tus Navidades. También envíame fotos de tus orquídeas, si tienes alguna orquídea en floración o si estás como yo, esperando pacientemente para ver esas hermosas flores. Así que no te lo pierdas. Así que vamos con el video. No hay cosa más importante y que emocione más a cualquier persona que cultiva orquídeas, que le encantan las orquídeas, es ver que su trabajo está siendo recompensado con hermosas balas florales, que es lo que traduce pronto van a tener flores. Así que hoy estaremos hablando de estas cuatro orquídeas que hasta ahora están dando hermosos resultados en su cultivo, ya que tienen espigas florales o incluso una de las que me ha sorprendido muchísimo más es esta dendrobium, ya que como lo dije, tiene aproximadamente un mes completo en periodo de adormecimiento, que quiere decir que no ha recibido ningún tipo de riego y ya se están viendo sus espigas florales. Así que vamos a verlas a detalle. Esta falonapsis tiene alrededor de dos años conmigo. Como podrán ver, sus hojas han sido atacadas por insectos. Esta orquídea falonapsis tiene alrededor de dos años conmigo. Como podrán ver, ha sido atacada por insectos. Tiene un nuevo crecimiento de hojas, pero lo que me ha sorprendido más es su crecimiento de raíces. Tiene nuevas raíces por todas partes. Aquí tiene una, por aquí tiene otra. Y por dentro del sustrato se observa el crecimiento de nuevas raíces a partir de su raíz más vieja. También quiero enseñarles, por aquí esta raíz fue comida por una oruga al igual que esta, pero ella se recuperó de la mejor manera. Pensé que esta orquídea necesitaba más tiempo para descansar, pero como podrán ver, tiene una hermosa vara floral que tiene aproximadamente tres semanas. No le he colocado la guía o el palito que lo sostiene para que esté recta. Quiero intentar con esta orquídea que sus flores caigan hacia abajo y se vea diferente y a la vez muy lindo. La he visto varias veces, orquídeas en este estilo, y me encantan. Esta es una falonapsis mini. Como podrán ver, sus hojas se han desarrollado de un color increíble. Aparte, su tamaño son espectaculares. Son bastante grandes para hacer de una falonapsis mini. No la he trasplantado o cambiado del recipiente donde la compré o donde venía ya, en el sitio donde la compré. Y como podrán ver, esta orquídea tiene una diferencia de cultivo que es como un oasis, un tapón de espuma o como le quieran llamarlo. Esto no le ha impedido crecer, tiene las raíces perfectas, así que no veo el por qué cambiarla si todavía puede estar allí más tiempo y bueno, y le gusta. También me dio una vara floral, así que esta orquídea se ve súper saludable. De ella sí esperaba otra vara floral. Y como ya saben, los cambios de temperatura que se han dado, que hace frío por las noches y es un poco más caliente por las mañanas, pues eso estimuló a que estas orquídeas dieran una vara floral. Estoy muy muy emocionada por estas hermosas varitas. Ahora tenemos una catleya. Esta catleya tiene dos botones florales, es la primera vez que florece para mí. De verdad que estoy muy muy emocionada. Como podrán ver, sus botones están bien chiquititos. Hay que esperar unas cuantas semanas para que sus botones se desarrollen un poquito más, se inflen un poquito más y bueno, sean aptos para la floración. Bien, esta orquídea es una orquídea joven, como podrán ver, es bastante pequeña para ser catleya o no es bastante alta, así que sus floraciones pueden ser un poco más pequeñas. Recuerden que las catleyas o también cualquier tipo de orquídea, al ser jóvenes, sus floraciones no son las mejores. Pero al pasar el tiempo y al volverse más adultas, sus floraciones se vuelven más grandes y con colores más llamativos. Otra de las sorpresas para mí fue esta hermosa dendrobium que se encuentra en periodo de adormecimiento. ¿Cuál fue la sorpresa? Aquí se ven los botones que ya pronto van a empezar a salir. Todos estos que observan son varas florales. En cada una de sus yemas o de sus uniones van a salir aproximadamente una o dos varas florales que darán una o dos flores. La verdad que estoy muy, muy emocionada. Por supuesto hay que esperar un poco más con estas yemas florales para que puedan florecer y dar hermosas flores. Pero como podrán ver, solo se presentan en las cañitas que se desarrollaron durante todo este año. No crecen en las cañitas que ya son viejitas. Esta ya solamente sirve de almacenamiento de nutrientes ya que no tiene ningún tipo de hojas. Esta dendrobium no tiene ningún tipo de ID, no sé identificarla. Pero no se le cayeron sus hojas, por lo que no estoy segura. No he visto su floración todavía. Sería la primera vez que esta dendrobium florece conmigo. Así que estoy muy emocionada ya que con esta floración podría identificarla. Por aquí se pueden observar de muy, muy buena manera estas hermosas varitas. Así que si comenzaste el periodo de adormecimiento de tu orquídea, revísala. Si no tiene todavía nada aún, no te preocupes. Recuerda que todo depende del tipo de orquídea que tengas o del tipo de dendrobium que tengas. Tengo alrededor de 4 o 5 tipos de dendrobium diferentes y esta ha sido la única que se le ven sus llamitas florales. Así que estaré esperando impacientemente esta floración. Ya que como podremos ver, será una floración totalmente espectacular y nos dará muchas flores. Muchos de ustedes siempre me preguntan que cómo hago, cuál es el secreto para que mis orquídeas florezcan o den floraciones frecuentes. Lo importante es saber las etapas de tu orquídea, saber qué orquídea tiene y qué cuidados es las que necesita. Y sobre todo cualquier orquídea que tengas necesita mucha luz. Si puedes brindarle calidad de luz en una cantidad de horas determinadas, si sea 3 o 4 horas durante el día, tu orquídea te lo va a agradecer. Si puedes asegurarle a tu orquídea por lo menos unas 3 o 4 horas de luz, ella se va a desarrollar excelentemente. Pero recuerda, si tienes limitaciones en el sitio donde tienes tus orquídeas, ya sea tu casa, oficina o donde la tengas, y la luz no llega a tu ventana o simplemente el sitio no tiene ventana, no te preocupes. Recuerda que en el mercado puedes encontrar luces que son especiales para el crecimiento de plantas. Esto las ayudará también a desarrollarse. También es muy importante que cuando tu orquídea empiece a dar varas florales o empiecen a salir botones florales, así como esta pucatella, no cambies absolutamente nada en cuanto a sus cuidados. Algunas personas se emocionan al ver que la orquídea está dando varas florales y comienzan a aplicarle más fertilizante de lo que usualmente lo hacían, a regarla más frecuentemente de lo que usualmente lo hacían o simplemente la cambian de lugar antes de que los botones aparezcan o incluso antes que las flores abran. Esto es un gran error, ya que la orquídea necesita estar en el lugar en donde comenzó a salir su varas florales para que así puedan ir desarrollándose sus flores correctamente. Así que si te emociona mucho tener una orquídea con flores y quieres mostrarla, exhibirla, espera que todos sus botones se queden. Ya que si cambias algo en el ritmo en el que has estado cuidando a tu orquídea, esto puede afectar inmediatamente a los botones florales y harán que ellos mueran, que simplemente se sequen antes de abrirse. Por eso es que en muchas ocasiones tienes varas florales, pero los botones simplemente mueren antes de comenzar a abrirse o simplemente comienzan a desarrollarse, quedan súper pequeños, pero comienzan a morir. También esto puede ser causado por deficiencia en la alimentación de tu orquídea. Así que hay que tener mucho cuidado con estas cosas. Así que bueno, esto ha sido todo el video. Espero que lo hayan disfrutado y que hayan aprendido algo nuevo. Si tienen alguna duda, por favor, denle en los comentarios de abajo y la responderé en la brevedad posible. Recuerden, lo más importante es agradecer por cada una de las bendiciones que se nos han sido otorgadas en este año. Eso es lo más importante. Así que nos vemos en unos días con un nuevo video. Bye bye y feliz navidad. ¡Gracias!